En The Batman hubo muchas personas involucradas que son de suma importancia para llevarnos a la gran pantalla la experiencia cinematográfica que resultó ser. Está el director, los directores de casting, el director de fotografía, los productores, actores y hasta compositores, pero hay una posición que a veces es infravalorada y no le dan la importancia que merece. Más que nada en películas que requieren de tanto sobre la creación y es el diseñador de producción. James Chinlund es el hombre que ocupa esa posición que vamos a remarcar en este video. Es el nombre que ayudó mucho a que lo visual de esta película de Murciélago nos impactara, teniendo un porqué y explicaciones para hacer lo que hizo. Un diseñador de producción, en pocas palabras, es la persona que diseña o supervisa todos los decorados y objetos que aparecen. Coordina el trabajo de todas las personas que enteran los departamentos de arte y vestuario. Es decir que más allá de él, también hay personas muy importantes que ocupan los roles para hacer lo que él piensa. James Chinlund es quien materializó todo lo que vemos en The Batman. Batman como figura del miedo, que es olor a transmitirse y también gótica con ese ambiente oscuro, con ese ambiente abrumador que nos rodea y constantemente lo percibimos. Por eso él combinó esta identidad, que tanto se ve en The Batman y en la propia gótica, con Matt Reeves, la fotografía de Weck Racer y el Batman de Robert Pattinson. Un conjunto de algo espectacular que nos abrumó visualmente. Así que vamos a ir de lo más externo a lo más interno. Ciudad gótica. Los diseños de James Chinlund junto con artistas conceptuales para diseñar la ciudad corrupta y oscura que vemos son fascinantes. En una entrevista, él pudo explayarse más al respecto donde nos revela que Matt y Greg Fraser, director de fotografía, estaban interesados en llevar al límite las herramientas de la cámara y ver qué tan oscuras podían llegar y aún así tener una película legible. Querían transmitir junto con la producción de esta gótica un ambiente hostil y frío para el espectador. Usó su máxima inspiración en lo que crearon Barton en su lado oscuro y Nolan de llevarlo a algo terrenal. Lo que quería era el poder crear una ciudad gótica que se sintiera real y arraigada, y como un lugar al que se podría visitar, pero que también cumpliera con todos los sentimientos y emociones que sacamos de la gótica de Barton, que él mismo la describe como un turbio y espeluznante mundo. Desde ya, la transmisión de un mundo sucio, que eso refleja lo más interno de Batman, se transmitió de manera perfecta. Ellos, con todos estos diseños que vemos, nos dieron a entender cómo se sentiría ser parte de gótica, sentir el humo, la oscuridad, ese tránsito de autos, la corrupción, la suciedad, donde todo forma parte de la visión que tiene Bruce Wayne sobre el mundo. Lo exterior define las ideas que construyen su Batman. Hicieron más hincapié cuando junto con Matt Reeves pensaron en los efectos de la corrupción y el crimen, y también un poco en el cambio climático. En una entrevista afirmó que todo eso los ayudó a generar las reglas visuales, los llevó a nuestro propio espacio, un mundo contemporáneo que podrías creer que es parte de América. El momento de la película donde más entra luz es, por ejemplo, cerca del Iceberg Lounge, también en las calles más internas de Gótica, donde vemos el bar donde finalmente atrapan al acertijo, y por último, la más importante es en Eastland, donde se encuentra el hogar de Selina Kyle. James Gillum confirmó en una entrevista que querían que entre más luz en estas escenas, tintes de neón y color de la luz en la calle, y bueno, querían justamente representar algo, esa conexión emocional que tiene Bruce con Selina Kyle, que dentro de toda la gótica oscura y la poca fe que se tiene en la ciudad, ahí había un poco más de luz. Eso es algo que quiere representar algo. La suciedad de Gotham, su oscuridad que abruma, no fue algo al azar. James Gillum afirmó que querían una Gotham como un lugar atrofiado o congelado en el tiempo, que la corrupción de la ciudad detuvo su progresión, en muchos sentidos y en detalles que quisieron transmitir se ven la tecnología, se ven la condición de la ciudad. Más que nada puntualizan los rascacielos sin terminar, que salpican el horizonte ayudando a reflejar un lenguaje gótico. Todo eso es entender lo que significa ciudad gótica, y cuando lo visual impacta en las emociones que sentimos como espectadores, es un aplauso la creación del ambiente, porque como siempre digo, Gotham es parte de Batman, es un personaje más que influye desde lo más superficial hasta algo tan interno como la filosofía de quienes la habitan. El Gotham Square está basado en Liverpool, y nos comenta en detalle que la secuencia inicial fue un desafío enorme. Matt Reeves quería su Times Square, pero quería nuestro propio Times Square, y quería que fuera enorme, real y lleno de gente. Así que eso fue lo que lo llevó a Liverpool. No podían transmitir esa gran escala poblacional que distingue a Gotham en otro lugar. Liverpool era grande y gótico, un lugar perfecto para exteriorizar la ciudad a material real. Sus creaciones empezaron gracias a que, según él, Matt Reeves tenía una visión sorprendente y fresca de Bruce Wayne. Su idea de que él había dado la espalda a Industrias Wayne y estaba solo como un lobo solitario. Eso, para James Chinluth, fue una llave, una clave para desarrollar su visión, y a partir de ahí es donde comenzaron a trabajar en el Batmobile y comprender cómo un tipo pudiera construir su auto sin el apoyo de su poder económico y de su industria. Querían continuar desde ahí. Es increíble pensar que la idea anilista y solitaria de este Bruce Wayne roto y fragmentado, antisocial, los permitió diseñar todo lo que sucedía a su alrededor. Por eso, también es Batman y Bruce Wayne el construir su mundo con su filosofía, ideología y demás, es algo que ya habla de dónde está él, de cómo es él, cómo son las cosas por su comportamiento. Batman crea un mundo único, es parte de su esencia. Haciendo más énfasis en el Batmobile, él habla de que estaban luchando con la forma de colocar el motivo del murciélago en el automóvil sin ser demasiado abierto, y junto con quienes ingeniaron el Batmobile, tuvieron la idea de extender las puntas de detrás, donde fue el impulso de inspiración para empezar a crearlo. Específicamente estamos tratando de no hacer nada que haya sido creado abiertamente antes. Querían que fuera un automóvil que pudiera conducirse a través de Ciudad Gótica sin llamar mucho la atención. Que esto se relaciona con el aspecto que toma Bruce Wayne cuando camina por las calles, que no quieren que se note su presencia. El aspecto que ellos llamaron como el vagabundo, inspirado en el cómic de Frank Miller, Batman año 1. Agregó que cuando pensaron en el Batmobile, una de las cosas de las cuales estaba más orgulloso es que no solo diseñaron automóvil, sino que construyeron algo que realmente hizo todos esos saltos, agotamientos, giros y todo lo que vemos en la película. Hubo muy poca mejora de CGI o cualquier cosa de ese tipo. Principalmente el CGI se usaba por seguridad o cosas así. Tiene esa forma y fue creado así por James Jindon y obviamente otras personas que supervisaron la creación del Batmobile, donde dijo que no querían que desde el punto de inicio sea un tanque o una máquina futurista, un superauto, sino simplemente un auto, ya que Bruce se encontraba en ese momento del viaje, en esa transición de ser Batman, donde simplemente desarmaba autos y reutilizaba esas piezas para armar su propio Batmobile. Era más la idea de hacer algo como Frankenstein de las cosas que tenía Bruce. Reforzando más la idea de que Bruce hace todo él solo, Batman construye sus herramientas sin la utilización de industrias Wayne, algo que refleja en cierta manera el rechazo que él tiene a su vida como Bruce Wayne y enfocarse en su misión, en lo que él cree que es el verdadero legado para honrar a sus padres. La idea era que él está siendo guiado por sus necesidades, no por elecciones de diseño. Sobre este aspecto, él comentó que quería que cuando viéramos el Batmobile reaccionáramos como, oh, ya veo cómo lo hicieron, podría construir eso. No es como una pieza de plástico mecanizado. Es una cosa real que alguien realmente hizo con sus propias manos. Creo que eso le da a Batman una tremenda vulnerabilidad, afirma James Chinlund. Después del Batmobile, uno de los diseños más importantes en la cultura de Batman es la Batcave. Chinlund, con la base del comportamiento de Bruce Wayne, dijo lo siguiente. Nos encantó la idea de que en la Baticueva, él al ser un fanático de los engranajes, estaba muy familiarizado con la creación de todas estas cosas. Tiene esa forma para transmitirla al espectador que él construyó desde cero, pieza por pieza, usando lo que necesitaba para hacer el trabajo. A partir de ahí, él y Matt Reeves empezaron a hablar sobre todo de la Baticueva y la Torre Wayne. Y como estaban encantados de fusionar las dos cosas, todo radicó en la idea de que Bruce es una parte muy importante de la ciudad, que no era un Batman suburbano. Él lo definió como un Batman urbano que formaba parte del tejido de Ciudad Gótica que no venía los fines de semana a hacer su trabajo y volvía a los suburbios. El Batman de Robert Pattinson se aferraba más a la idea de ser un hombre escondido entre las sombras de la ciudad, que es un espectro de la noche y un obsesionado por su misión y legado. Para él, lo mejor de todo era la idea de aferrarse a la Torre Wayne como una base de operaciones. Hubo una idea que disparó la creación de la Batcave. En una entrevista, él relata lo siguiente. Escuché esta historia sobre una antigua estación de tren debajo de Waldorf Astoria, donde supuestamente tenían una estación oculta donde el presidente tiene un tren estacionado. En caso de que el presidente esté en la ciudad y haya algún tipo de emergencia, pueden sacarlo de la ciudad a través de esta estación de tren. Esa fue solo una idea increíblemente romántica que siempre se me quedó grabada. Por eso, decidió desde cero hacer que la Batcave tenga una entrada oculta, oculta entre los viejos rieles de Ciudad Gótica justo debajo de la Torre Wayne. Literalmente como dijo James, siendo su base de operaciones. Remarcando más el hecho de que la coraza que todo el mundo ve es la Torre Wayne, que con lo gótico de su diseño, el desorden que solo mantiene a Alfred está en lo que significa la vida de Bruce Wayne. Pero Batman es lo importante en este momento, y eso está por debajo. Todo lo que engloba el mensaje que están queriendo transmitir James Chinlun y Matt Reeves. Con respecto al Batsuit, al traje de The Batman, James Chinlun trabajó con Clint Dillion y David Crossman, que son los diseñadores del Batsuit, donde dijeron que el traje debía dar esa sensación de ser un traje táctico, un traje con cicatrices, que pueda recibir golpes, pero a su vez también poder resistirlos. Y también de que lo hizo él mismo en la Batcave, y también que combine esa aura de ser un luchador inspirado en esa capucha de cuero, que fue creada de cuero inspirada, y esto lo confirmaron los propios diseñadores del Batsuit, en Adam West. Sí, la máscara y la capucha de Batman fue diseñada e inspirada por el Batman de Adam West. También querían que combine esa armadura balística que imponga miedo, pero también que imponga en el sentido de que Robert tenga la movilidad para poder hacerlo. De hecho, el propio Robert Pattinson confirmó que cuando se probó el primer Batsuit fue el de Kilmer y el de Clooney, y sin embargo, cuando se probó el suyo, el de The Batman, le dio más movilidad y sintió mucha más movilidad, que fue algo que exigió Matt Reeves. Pero también otra de las cosas que exigió Matt Reeves era que no solo se imponga su figura del miedo, sino que se pueda ver el ojo y su mentón para que Robert tenga más libertad para poder dar su interpretación como el propio Batman. Uno de los momentos más increíbles de The Batman es la escena de Catwoman y Batman, que junto con Greg Fraser, James Jindlund, trabajó en el diseño de Gótica detrás de esa fotografía increíble. Él trató de especificar más en lo que creó, su Gótica, que detrás de la pantalla estática LED se sienta viva. Por eso afirmó en una entrevista que, en términos de diseño, ciertamente tratamos de identificar todos los puntos de referencia de la ciudad. Puedes ver el puente afuera del Iceberg Lounge en la distancia, puedes ver la Torre Wayne, puedes ver el ayuntamiento. Traté de juntar todas esas cosas para que la audiencia realmente pudiera sentir la estructura de Gótica frente a ellos. Hubo un diseño de computadoras para cada uno de los edificios, puentes y hasta autos. Según el diseñador de producción, Matt Reeves le exigió que Gótica se sienta viva en esos momentos, que Batman y Catwoman sean solo dos gotas de esperanza para una ciudad áspera y fría con su fotografía oscura. Y ahí estaba la dificultad de hacerla sentir viva, de transmitirle al espectador ese worldmaking en la película para que Gótica sea un personaje más en escena, un elemento fundamental que define el mundo que rodea al personaje. Él finaliza este aspecto describiéndolo como que fue muy importante para nosotros crear una ciudad que se sintiera cohesiva y completa. El poco uso del CGI también fue algo que impactó a muchas personas y él hizo énfasis en eso, que como diseñador de producción, utilizar diseños de la vieja usanza fue un gusto. Él comenta en una entrevista que usamos muy poca pantalla verde, todo lo que ves está en gran parte en la cámara y creo que para mí como diseñador estamos al borde, al borde de este punto de inflexión donde en el pasado diseñamos y podemos ilustrar, pero colocarían una pantalla verde en la película y terminamos, el diseñador se va. En The Batman él comenta cómo Gótica lo sumergió para crear de principio a fin el recorrido de esta película. El final es una situación dramática bautismal que diseñaron para que sea un antes y un después para Ciudad Gótica en su nivel más profundo. Querían una situación de impacto, algo emocionalmente sorpresivo que golpea a nivel visual y desarrolla el crecimiento del personaje. Que él se permita tener esperanza de que hay una posibilidad de que la situación cambie. Yo creo que The Batman es no solo una gran película por todo lo obvio, sus interpretaciones, su guión y cómo impacta, sino el diseño de todo lo que rodea la película, de personas como James. Eso es una de las razones de por qué me gusta Batman. Porque te obliga a desplegar el arte en todos los sentidos. Es un arte intelectual tratando de reinventar la adaptación. Es un arte que te impulsa a crear piezas de música que te lleven a Gótica. Un arte que presiona a actores como Robert Pattinson a demostrar por qué fue elegido como Batman. Y un arte que se ve en lo increíble que es visualmente Gótica, gracias a un equipo de personas inmenso. Batman es arte. Y agradezco que esta película nos da un recorrido de tres horas por uno de los mundos más fascinantes de la ficción. Repito, Batman es arte. ¡Gracias!